Televidentes, seguidores de Enlace Noticias, la selección colombiana logró cuatro puntos en esta doble jornada eliminatoria suramericana rumbo a Qatar 2022, donde anoche en el Estadio Metropolitano dejó varias falencias al descubierto en el sector defensivo, sobre todo con el jugador Jerry Mina, un jugador que no ha sido constante en el Everton inglés y que en la primera fecha de eliminatoria de este año, obviamente ante el conjunto peruano, abrió el camino de la victoria. Ayer en Barranquilla quedaron al descubierto varias falencias del sector defensivo, el profesor Reinaldo Rueda intentó con Jefferson Lerma desde el primer minuto, muchos pensábamos y muchos dábamos a Wilmar Barrios en el once inicial, pero el profesor optó por Jefferson Lerma en esta ocasión. Finalmente tuvo que sustituirlo, el minuto 30 ingresó Luis Fernando Muriel, un jugador que le dio otra cara al conjunto cafetero, con él se generó un poco más de proyección en el frente de ataque. Sin duda, dos por dos, un empate que rescata agónicamente el conjunto nacional y que le permite escalar en la tabla de posiciones.